Se ha dicho en el caso de Jan Alain que se cometió un exceso cuando se le quitó la visa a sus hijos y también a su esposa. Y esto es totalmente acertado. Es a simple vista inexplicable como un país que entre otras cosas se basa en la presunción de inocencia puede hacer eso con niños y esposa, pero sobre todo con los niños que con toda seguridad no tienen la más mínima conciencia de lo que está pasando con el padre. Y cuando digo la más mínima conciencia me refiero al aspecto político de este tema. Pero en esa misma línea resulta curioso sin querer uno venir ahora a ser digamos defensor de Jan Alain que un país y lo reitero una vez más que tiene como uno de sus pilares y conquistas la presunción de inocencia sobre la base de implicaciones en casos de corrupción le quite el visado a un exfuncionario. Y decimos esto porque a todas luces no se ha dado un juicio, no ha culminado ese proceso jurídico que tenga como colofón un Jan Alain es culpable. O sea, es un asunto que tenemos que colocar sobre la mesa amén del rechazo que pueda suscitar la figura del ex procurador. Ahora bien, dicho esto porque humanamente quería manifestar mi repudio al tratamiento que se dio con el caso de los niños que imagino que ustedes también coincidirán conmigo en esto. Esos niños no tienen que ver con ese asunto. ¿Por qué quitarle el visado a esos infantes? Ahora voy con la reflexión de la noticia que todos ustedes conocen. Miren, aquí hay tres aspectos que llevaron a Estados Unidos a hacer esto. Número uno, tenemos que comenzar a ver el tratamiento internacional del caso de Jan Alain como un error. Y si usted está en sintonía, haga la siguiente conexión. Jan Alain escala su caso fuera de República Dominicana. Lo lleva a la ONU, a un cuerpo de expertos del organismo que tiene que ver con el cumplimiento, el respeto a los derechos humanos. Y allí ya saben ustedes lo que se concluyó. Bueno, que en República Dominicana se ultrajaron, se quebrantaron los derechos fundamentales de Jan Alain. Perfecto. Toda una victoria que puso, y yo dije en aquel entonces, dije, señores, eso no fue poca cosa. Yo no soy defensor de que la ONU se meta en las cosas de República Dominicana. Ahora, ahora hay que reconocer que esto puso en aprietos al gobierno. Y digo esto porque me resulta muy curioso, y de hecho tan sospechosamente curioso, que el golpe que reciba luego de eso Jan Alain venga precisamente desde el ámbito internacional. Me resulta tan sospechoso que me veo obligado a descartar que sea un asunto que corra paralelo y sin conexión a los poderes que en República Dominicana enfrentan al ex procurador. Si tú te vas a la ONU, si tú escalas el caso a ese nivel, no te preocupes, que yo entonces voy a escalar el caso, también usando mis influencias, a nivel internacional. Lo que estoy planteando en síntesis, porque hay más cosas que revelar de esto, es que este movimiento del Departamento de Estado, hecho a su vez público, se dio orquestado con la Procuraduría General de la República. Pero como esto a su vez implicaba a la Cancillería, entonces también arrastra al gobierno. Y aquí tenemos un segundo punto. La normalización de las relaciones del gobierno de Luis Abinader con la administración demócrata de Joe Biden. Esto se da días después de darse a conocer que Joe Biden envió al Congreso norteamericano para su ratificación o aprobación de la figura del embajador norteamericano en República Dominicana. Ese es un hecho que sirve como variable y a su vez nos ilustra que por H o por Y las relaciones están mejorando bastante. Y qué tal si esa mejora, y esto ya es extendiendo el tema al más alto nivel, implica también la aprobación para que Luis Abinader se mantenga en el poder. Y nada mejor por parte del Departamento de Estado guiñándole el ojo a la administración Biden o por influencia de esta, que quitarle el visado a un grupo de funcionarios dominicanos o exfuncionarios con Jan Alain a la cabeza. Entonces, por un lado tenemos a la procuraduría que le devuelve el golpe al ex procurador, vaqueándose también con un órgano externo, en este caso el Departamento de Estado de Estados Unidos, respondiendo así y envendándole la plana a Jan Alain que escaló su caso en la ONU o hasta la ONU. Entonces, un golpe por parte de un organismo internacional se devuelve a su vez con otro golpe por parte también de un elemento externo, exógeno en la República Dominicana. Es por ahí que yo lo veo. Pero ya pasando al plano personal y volviendo a la primera tecla que toqué, ¿Por qué los niños? Claro, eso tiene una respuesta y yo la dejé para la parte final. La razón por la cual se le toca a los niños a Jan Alain, sin dudas a requerimiento de la Procuraduría Dominicana, es simplemente para enviar un mensaje al ex procurador. Si sigues J.P. por allá, vamos a tocar no solo a ti, sino a los tuyos, buen pen, aquello. No, esa es la razón de ser de algo que a todas luces quiebra el derecho fundamental. Porque desde que tenemos uso de razón, venimos escuchando que la responsabilidad es individual. Nadie puede hacer responsable por los hechos de Pedro a Juan. Y en este caso, Juan vienen siendo sus hijos y su esposa. Pero no es el caso, porque todo este tiempo se nos ha hablado de Jan Alain, Jan Alain, Jan Alain. En ningún momento se ha vinculado a nada a la esposa. Y menos aún, por razones obvias, a sus hijos, que están pagando la cuava ahora mismo. ¿Pero por qué? Porque se le quiere enviar un mensaje al ex procurador. Y es, esto ya es personal. No te escudes en lo jurídico, hijo mío, porque esto es personal. Y es aquí donde yo quiero que ustedes se detengan. El mensaje es, deja de estar hablando del debido proceso. Deja de estar diciendo que a ti se te quebraron y o ultrajaron tus derechos fundamentales. Porque esto no es legal. Esto no es jurídico, Jan Alain. Esto es personal. Si usted tiene duda de que la procuraduría tuvo que ver con esto, yo simplemente le remito a lo siguiente. ¿Qué casualidad que Jan Alain da un golpe sobre la mesa contundente de la mano de un organismo internacional o de personas que trabajaron para ese organismo? Y que el golpe que llegue después sea casualmente de la mano de un factor exógeno. En este caso, el Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica. Esa coincidencia no es casualidad, señores. Que Estados Unidos haya ido tan allá de pasarse por alto la presunción de inocencia y aquella premisa que reza que nadie es responsable de los actos de otro tiene una carga política que también está conectada con la normalización de las relaciones de la administración Biden y del gobierno dominicano al que recientemente hasta Rusia le guiñó el ojo. Tomen eso en cuenta también. Hasta Rusia le guiñó el ojo a República Dominicana diciéndole que estaba dispuesta a cooperar. Pero lo de China, ni qué decir. China ha seguido avanzando. Oigan bien. China ha seguido avanzando en República Dominicana de la mano de conexiones dominicanas muy versátiles y dinámicas. Gente que está detrás de eso creando puentes, fortaleciendo lazos con ese país. Y Estados Unidos es totalmente consciente de ello. En pocas palabras, estas situaciones y otras que no mencionaré obligan al imperio a tener también que hacer algo que agrade al gobierno. Y qué mejor que simplemente suspenderle el visado a Jan Alain. no por un asunto que no se ha juzgado porque ese juicio ni siquiera ha comenzado. Sino por un asunto de realpolitik como le suelen llamar algunos. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario residente de Jimabajo. Tengo 46 años y me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa como lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha la que me vendía el ticket que juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado. Si el lotedón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije yo nada más ay Dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano al fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero. Que juegue el lotedón como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo para usted gozar si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso. Bueno si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico te tengo una muy buena noticia Centro Electronic RD marca especializada en vehículos eléctricos tiene sobre todo si tú vas buscando tu primer carro tiene la opción idónea para ti para que con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla y además si vas vía impolíticamente correcto a través del 829 741 30 6 1 tienes un descuento de mil dólares oye bien o sea un descuento de mil dólares el vehículo está en unos 13 mil 500 pero vía impolíticamente correcto te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12 mil 500 tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país Centro Electronic RD puedes reservar tu visita en el 829 741 361 para que vaya a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento otra cosa señores que tengo que compartir con ustedes estamos en 240 y tanto de miles de suscriptores tenemos que llegar a los 300 mil esa es la meta para el próximo año así que cuento contigo hay mucha gente habitual que aún no se suscribe aprovecha y hazlo ahora pero también comenta comparte estos contenidos y da like o dislike deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra un descuento